Yo tomaré esto Ryan Ahí tienes más Monster pasame el hierro Allá va causita Listo Monster mandale esto a Laura Que creo que está sufriendo allá arriba La gran puta esto no se rompe Mira Laura acá tengo un pico mejor Luigi con esto si podrás Necesito esto Oye subnormal espérame Bueno ya la tengo más fácil Mira esto lo aprendí a hacer cuando fui a una textilera Que bien Greg es la primera vez que me dan ropa nueva Porque mis padres sacaban mi ropa de un basurero Pareces un Power Ranger Ahora busca más diamantes para hacer más ropa Antes de ir a por cero Ya voy mimo pendejo Hola putito Ah mierda me asustaste Yo lo entendí esto y no jodas Wow con todo este diamante me haré una butiquería Hora de ponerme en modo paja para acabar esto más rápido Coño ten cuidado casi me pegas con un zapato Ten espero que esto nos sirva de algo Jejeje claro que si Ryan Con todo esto haré el armamento Que utilizaron nuestros tatarabuelos En la primera guerra mundial así derrotaremos a cero Joder este puto regalado tiene un gusto para la ropa Que daría cáncer Pero aún así esto nos servirá Yo me siento como un gladiador Por mi esta ropa está bien Tengo una sexy caña de pescar Dame mi flecha Ahí tienes Bueno Dama y caballeros vamos a la victoria carajo Suenas como sabes pendejo Me da igual vamos a por la rubia Espero que los tres estén listos Vamos de una puta vez Atentos pelotón no sabemos que nos vayamos a encontrar Yo me preocupo de no ver nada gay Acá no hay nada Vamos a otro lado Si mejor vamos a otro lado Bueno chicos vamonos Ah mierda un zombie cuidado Ay 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 ay